No estaba muerto, andaba de parranda, bailando al ritmo de tamborita y de la banda. Cuatro tamales, cinco tamales, papito, voy a ponerte a gozar, papito, voy a ponerte a bailar, papito, voy a ponerte a gozar, papito, voy a ponerte a bailar. Mueve tu cadera, mueve tu cintura, muévete, muévete, muévete con soltura, muévete, ay, muéveme. Seguro pensaste que soy extranjero, le pelaste, le olé lo más calma que la yuca, fue mi aparición, ahora vine, vine a la continuación. Que emoción, diversión, mucha acción y pasión, porque sé que este ritmo te causó conmoción, el choco, no te vuelvas rojo, y vos tampoco, no botres tu toco. Hola, how, otra vez he llegado, más dulce y tierno que el empanizado, soy latino, sudamericano, vengo del oriente, voy a... Véndeme tamales, fíjame tamal, véndeme tamal, fíjame un tamal, un, dos tamales, tres, tres tamales, cuatro tamales, cinco tamales. Véndeme tamales, fíjame tamal, véndeme tamal, fíjame un tamal, un, dos tamales, tres, tres tamales, cuatro tamales, cinco tamales. Papito, voy a ponerte a gozar, papito, voy a ponerte a bailar. Papito, voy a ponerte a gozar, papito, voy a ponerte a bailar. No estaba muerto, andaba de parranda, bailando al ritmo, el tamborita y de la banda. Véndeme tamales, fíjame tamal, véndeme tamal, fíjame un tamal, un, dos tamales, tres, tres tamales, cuatro tamales, cinco tamales. Véndeme tamales, fíjame tamal, véndeme tamal, fíjame un tamal, un, dos tamales, tres, tres tamales, cuatro tamales, cinco tamales. Chocando con mi choque, choque con la choca, la choca agachada, cinchando su sangleta, chupu pluma. La choca la champe en el charco, la choca machaco que la choque por chinchar. Un galletazo en mi cachete de la choca, ay, mi cachete que choca chola. La choca machaco que la chanque como antipucho, la choca machaco que choque con su cucurucho. Ay, quiero más. Canva forever, cien por ciento, si no me conoces pues yo lo lamento. Canva forever, por galán de novelas, querido por la nieta, por la suerte y por la abuela. Y vengo, vengo a hochear los petos porque este ritmo no es pa' que te quieto. Bailado por molotas, por zapina y por la choca, con este meneíto la tengo chiva loca. Ha conocido como el machote, solterito no soy ni un camote. Tengo la dicha de que iba a haber nacido, que culpa tengo de ser bien parecido. Todas las velas me quieren paso marido, todas las velas quieren estar conmigo. Que tengo yo, que no tengan otros, tengo quizás belleza de otro. Vendeme tamales, fiamme tamal, vendeme tamal, fiamme un tamal. Un, dos tamales, tres, tres tamales, cuatro tamales, cinco tamales. Vendeme tamales, fiamme tamal, vendeme tamal, fiamme un tamal. Un, dos tamales, tres, tres tamales, cuatro tamales, cinco tamales. Papito, voy a ponerte a gozar, papito, voy a ponerte a bailar Papito, voy a ponerte a gozar, papito, voy a ponerte a bailar Mueve tu cadera, mueve tu cintura, muévete, muévete, muévete con soltura Muévete, ay, muéveme No estaba muerto, andaba de parranda Bailando al ritmo de tamborita y de la banda